Está súper bien, compartiendo con sus hijos, acomodándose en Miami. En medio de muchos rumores de que precisamente esa entrega del premio Billboard a la Mujer Latina del Año a Sakira, que va a tener lugar hoy mismo, se graba hoy, se emite mañana en Telemundo, en medio de rumores de que esa va a ser la ocasión en la que Sakira va a anunciar muchas cosas a nivel musical muy importantes, se suceden en España informaciones de que la cantante de Barranquilla podría estar a punto de lanzar una colaboración ni más ni menos que con el cantante español Quevedo, un cantante que con permiso de Sakira también lo ha reventado con Bizarrap, es la segunda Bizarrap sesión más escuchada con permiso de la 53 de la cantante colombiana, y en medio de todo eso aparece otro de los grandes protagonistas y que a priori es el artista que va a colaborar muy próximamente con Sakira, una canción que eso sí, muchos ya daban por perdida porque Copa Bacia sabemos la portada, hemos visto el videoclip, hemos escuchado cómo suena, qué es lo que dice, más de 20 segundos de canción, y de repente hemos pasado como quien dice del todo a la nada, hemos pasado de que esa canción estuviese ya lista para salir a que de repente alguien le haya dado un frenazo, e incluso se rumore que esa canción está cancelada, que no va a ver jamás la luz, pues bien, el otro gran protagonista de esa canción, Manuel Turizo, ha hablado, lo ha hecho ante los medios de comunicación con un montón de micrófonos delante, y la verdad que ha sido de todo menos callado, ha sido muy directo, y ojo porque también hay mensajes que son a priori dirigidos a un Gerard Piqué, que después de esos cinco días en Miami ha vuelto muy malhumorado de Estados Unidos, ha vuelto con ganas de guerra, ha vuelto con ganas de llevarse a sus hijos, dicen, durante todo el verano, y Manuel Turizo tiene algo que decir para los que tienen dudas de cómo está Sakira, porque Sakira, precisamente antes de recibir a Piqué en Miami, la vimos disfrutar del concierto de Juan Luis Guerra, la vimos rodeada de amigos, la vimos precisamente con Manuel Turizo, es decir, Manuel Turizo nos puede decir muy bien cómo están siendo estos primeros instantes de la cantante en Estados Unidos, estas primeras semanas, y precisamente el cantante también colombiano nos saca de dudas, no quedaban muchas dudas porque ciertamente muchos señalamos que vemos a Sakira mucho más feliz en Miami que en Barcelona, es una realidad, la vemos sonreír, la vemos feliz, la vemos tener una agenda, la vemos ver, la vemos disfrutar como la gran estrella que es y realmente salir un poco a la calle, antes era un poco como la mamá de, y ahora vemos que vuelve a ser la gran artista internacional latina y sobre todo, como dicen los billboards, la mujer del año. Pues bien, precisamente Manuel Turizo, que coincidía en ese concierto de Juan Luis Guerra del dominicano, ha señalado que Sakira está súper bien, textualmente dice, Sakira está súper bien, compartiendo tiempo con sus hijos, está acomodándose, reconoce, parece que esto tiene que ver con ese tema de las casas, que tiene una casa en Miami en la que no va a vivir, que sigue adquiriendo propiedades, se habla de que ya está asentada en Fisher Island, pero que todavía no ha adquirido ninguna vivienda allí, y lógicamente, como te dice Manuel Turizo, pues Sakira sigue acomodándose en Miami porque es un cambio brusco y sobre todo porque no tiene una residencia fija a la que agarrarse por esos problemas de privacidad y también de espacio, porque como te hemos comentado, los planes de Sakira son vivir con sus hijos, pero también con sus padres, un requisito indispensable que hace que su casa de Miami y mira que es grande, pues no sea opción hoy por hoy para la cantante, nunca se sabe lo que sucederá mañana, pero hoy por hoy no quiere esa propiedad, quiere una propiedad más exclusiva, más grande y sobre todo, pues más privada. Pues bien, no ha sido el único que ha dicho Manuel Turizo, que aparte de decir que Sakira repetía que está muy bien, que él cree que está muy bien, ha señalado que musicalmente no hay ni qué decirlo, es una evidencia, pero esto ha dicho, es decir, Sakira está muy bien en lo personal, está disfrutando con sus hijos y en lo musical no hace falta ni decir nada, la está rompiendo, decía Manuel Turizo. Cuando le preguntaban por la colaboración que tienen en común, bueno, punto número uno, mensajito a Gerard Piqué diciéndole, mira, mira, de hecho Manuel Turizo no es la primera vez que dirige mensajes a Gerard Piqué, cuando saltaba la noticia de la ruptura, el mensaje que dio precisamente en una radio musical como la de los 40 principales en España, en una radio española, reconocía, pero Piqué, ¿cómo fuiste a cagarla con Sakira? Algo así, huevón o no sé qué le llamó, le llamó, le llamó algo así y le dijo, huevón, ¿cómo fuiste a cagarla con Sakira? Como diciéndole, pero madre mía, tenías a esa mujer al lado y fuiste capaz de decepcionarla, la verdad que estás loco. Es un poco el mensaje que le dio ya tiempo atrás, que ya te lo comentamos en su día, y hoy vuelve a insistir diciendo que Sakira está súper bien, que está feliz, que está con sus hijos y que vamos, que a nivel musical no hace falta ya uno ni decir nada, porque está rompiéndolo. En lo referente, como te decíamos, a su colaboración, que ya empezábamos a dar por descartada, porque es cierto que ha pasado mucho tiempo desde esas filtraciones y se había especulado con que Copa Vacía no iba a ver la luz jamás, decían porque Manuel Turizo había filtrado cosas, porque había hecho cosas que estaban mal, Sakira se había enfadado, bueno, un montón de chismes, que como nos va a confirmar precisamente ahora mismo Manuel Turizo, que te lo vamos a mostrar, no hay que hacerles caso. Brother, pues en realidad lo que no salga de mi boca o lo que no salga de la boca del otro artista con el que uno está colaborando, hey, no creas nada, la gente puede abrir y decir cualquier estupidez en la calle. Y es que como podemos escuchar, el cantante dice que no hay que hacer caso a las cosas que no salgan por boca de Sakira o suya, que la gente puede decir cualquier estupidez en redes y que no hace falta creerlos, que pongamos todo en tela de juicio, dice, y precisamente preguntado por esa fecha y por si va a salir a la luz pronto o no, dice, por ahí viene, por ahí viene, como diciendo, está a punto de salir, ¿será esta canción la primera en salir o será como estamos comentando la de Quevedo? Lo que está claro es que Sakira tiene algo bajo el brazo y puede que hoy, que es cuando se graba o mañana cuando lo veremos en Telemundo, salgamos de dudas porque Sakira va a anunciarnos nuevos proyectos, nuevas canciones y esa es la mejor noticia para los fans, porque al fin y al cabo todos queremos seguir escuchando canciones del nivel de la sesión número 53 de TQG o incluso de Copa Vacía, porque ya la hemos escuchado y siempre te hemos dicho que a nosotros en lo personal nos parece un auténtico temazo, un hit que lo va a reventar y que, ojo, puede superar las cifras de esas canciones que ha sacado Sakira anteriormente y mira que son cifras que a priori cuesta asomarse a ellas porque son de vértigo y tienen un impacto tremendo. Pues bien, para salir de dudas lo que ha hecho Manuel Turizo es eso, que pronto les va a decir a la gente, tanto él como Sakira, cuándo va a ser la fecha, que por ahí viene, como diciendo, está a punto de salir. En ese momento le han dicho, pero dijeron que no iba a lanzarse, que se había cancelado y como te hemos dicho, ha dicho, lo que no salga de mi boca no lo crean, lo que no salga por boca de Sakira no lo crean, la gente puede decir muchas estupideces, póngalo en tela de juicio, pero la canción sí que va a salir y lo va a hacer, ha dejado entrever muy pronto. Así que como vemos, Manuel Turizo pone en su sitio a Yerar Piqué diciéndole, ojo, que Sakira ya la cagaste con ella y ahora está feliz sin ti. Y punto número 2, despeja las dudas en lo musical diciendo, que no va a salir Copa Vacía, no hagáis ni puñetero caso, como hicimos en España, no os dejéis llevar por las cosas que dicen, por los chismes que hay, que esa canción va a ver la luz y esa canción, como te hemos dicho, va a ser un auténtico y soberano hit. Así que mucha expectación por esa entrega de los Billboard, vamos a ver si Sakira finalmente actúa o no, hay un montón de artistas invitadas, hay un montón de espectáculo que va a haber, se graba esta misma tarde-noche, hora española, en tu país será un poquito después, y insistimos, se emite mañana por Telemundo. Vamos a estar muy atentos y aquí te lo vamos a contar los primeros, los primeros en contarte qué es lo que va a suceder con Sakira, sus lágrimas de emoción, sus lágrimas de por fin sentirse realizada, sentirse querida, sentirse apreciada, porque todos concluyen lo mismo, como dijo Stefan, el exproductor o productor de algunos de los discos de Sakira, ahora Sakira está más cuidada que nunca, ahora Sakira está mejor que nunca, está más protegida y más cuidada que nunca en Miami, otro dardito que le ha lanzado a Piqué, Manuel Turizo te dice que la está viendo genial, y Stefan te dice, cómo ha estado ahora, no ha estado nunca, que es un mensaje demoledor para un Gerard Piqué, que habría sido un poco la que habría, pues, no sé, echado tierra encima, como queramos llamarlo, pero no ha sido precisamente, estas tramos finales entre Sakira y Piqué, no han sido buenos para su carrera, no han sido buenos para su estado anímico, y se nota que es una nueva Sakira, como un cisne que ha renacido, es lo que empezamos a apreciar en Sakira, la vemos feliz, la vemos contenta, y todos los amigos, todos los, la gente que rodea la industria, un productor, en este caso un compañero de canción, concluyen y dicen lo mismo, qué bien vemos a Sakira ahora, como diciendo, qué mal estaba antes, pero bueno, hay que quedarse con lo positivo, qué bien y qué feliz está Sakira ahora, solo nos falta verla brillar, y verla recibir esa entrega, de mujer latina del año, de los Billboard, que insistimos, estamos que nos mordemos las uñas, y con muchas ganas, de ver lo preciosa que está, y sobre todo, a ver si se sube al escenario, y nos dedica a alguna que otra canción. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!